El poder en los cerros que está y el tridón Y revienten sus centros la tierra Al sonoro cumplirte al camión Y revienten sus centros la tierra Al sonoro cumplirte al camión Sin que a patria tu sienes de oliva En la paz en la paz en tu vida Entre el cielo tu eterno destino El poder en los cerros que está y el tridón Más se sabe un extraño en el camino Rojala con su planta en tu sueño Y en su patria querida que osiega Un salado en calvario que dio Un salado en calvario que dio El tirano sabrito de la tierra En la cero presa que el tridón Y revienten sus centros la tierra Al sonoro cumplirte al camión Y revienten sus centros la tierra Al sonoro cumplirte al camión Y revienten sus centros el coraje Y revienten sus centros la tierra Y revienten sus centros la tierra Al sonoro cumplirte al camión Y revienten sus centros el tridón Tiene tiempo en sus centros, la tierra, a los dos, el hogar, el hogar. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfaredo. Toma mi vida, habla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, habla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, habla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, habla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Un día caminaba. Muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir. Sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti, Jesús. Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarle, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Un día caminaba. Sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti, Jesús. Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarle, Señor. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Y aquí están mis ansias de mi vida y mi voz, para cantar, para cantar, para alabarle, Señor. Para alabarte, Señor, y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Mira, deja ya, esa vida tan triste. Ven, 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 ven. Y en la vida tú quieres triunfar. Ven, 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 por el camino de vida y de paz. Ven, 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 y huye al camino mundano y tu lugar. Ven, 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 que aquí te espera la vida eterna. Ven, 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 ven Descansa Ven, ven, ven Si en la vida Tú quieres triunfar Ven, ven, ven Por el camino De mi, de tu paz Ven, ven, ven Y al camino mundano Y juzgar Ven, ven, ven Que aquí te espera La vida eterna Ven, ven, ven Si en la vida Tú quieres triunfar Ven, ven, ven Por el camino De mi, de tu paz Ven, ven, ven Y al camino mundano En tu paz Ven, ven, ven Que aquí te espera La vida eterna Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Jesús es mi pastor nada me faltará todo es por el amor que me tiene y me da Padre nuestro que estás aquí en mi corazón te olvides de mí aunque sea un pecador yo creo en Jesucristo muy buenas tardes amigos que nos siguen a través de radio La Morenita de Romita y que también están conectados a través del Facebook de nuestra parroquia de Santa María de Guadalupe el día de hoy vamos a rezar por última vez en este tiempo pascual esta oración del Vía Luchis ya que se está terminando el tiempo pascual este es el último viernes de Pascua ya mañana celebramos nuestra vigilia de Pentecostés y el domingo pues es el domingo propiamente de de Pentecostés vamos pues a disponernos para celebrar este para rezar esta oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos celebramos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y Hombre Veradero me pesa de todo corazón el haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan buena y que tanto me amas y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecado confesarme y cumplir la penitencia con los primeros pergomerados por que te ofendí a los que te ofendí abre Señor y la palabra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y a los siglos y a los siglos Amén vamos a meditar entonces estas estaciones en la primera estación meditamos Cristo ha resucitado pasado el sábado al alborear el primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro de pronto se produjo un gran terremoto pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve los guardias atemorizados ante él se pusieron a temblar y se quedaron como muertos el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo vosotros no temáis pues sé que buscáis a Jesús el crucificado no está aquí ha resucitado como lo había dicho venid ve del lugar donde estaba y ahora id enseguida a decir a sus discípulos ha resucitado de entre los muertos irá delante de vosotros a Galilea allí le veréis ya os lo he dicho padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios vaga por nosotros que favore ahora que en la hora de nuestra muerte gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya decimos como anunciaron las escrituras aleluya como anunciaron las escrituras aleluya oración Señor Jesús queremos vivir contigo la verdadera alegría la alegría que brota de un corazón enamorado y entregado la alegría de la resurrección pero enséñanos a no huir de la cruz porque antes del triunfo suele estar primero la tripulación vamos a cantar en este momento el Padre dice si la creatura del Señor llena de gracia y amor fuiste arcilla entre sus manos el Señor te modeló aceptaste ser su esclava sin reducir a su voz yo quiero ser arcilla entre sus manos yo quiero ser vasija de su amor quiero evitar lo mío para él arcilla entre sus manos yo quiero ser vasija de su amor quiero dejar lo mío segunda estación el encuentro con María Magdalena decimos alabados a mi Dios por toda la eternidad los discípulos entonces volvieron a casa estaba María junto al sepulcro fuera llorando y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentado donde había estado el cuerpo de Jesús uno a la cabecera y otro a los pies dicenle ellos mujer ¿por qué lloras? ella le respondió porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto dicho esto se volvió y vio a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús le dice Jesús mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensando que era el encargado del huerto le dice Señor si tú lo has llevado dime dónde lo han puesto dónde lo has puesto y yo me lo llevaré Jesús le dice María ella se vuelve y le dice en hebreo Raboní que quiere decir Maestro dicele Jesús no me toques que todavía no he subido al Padre pero vete donde mis hermanos y diles subo a mi Padre y nuestro Padre a mi Dios y vuestro Dios fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor que había dicho estas palabras palabra del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya decimos como anunciaron las escrituras aleluya como anunciaron las escrituras aleluya Padre nosotros te queremos pedir que como María Magdalena seamos testigos y mensajeros de la resurrección de Jesucristo viviendo contigo el gozo de no separarnos nunca del Señor tercera estación Jesús se aparece a las mujeres decimos alabado sea mi Dios por toda la eternidad alabado sea mi Dios por toda la eternidad del Evangelio según San Mateo ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos en esto Jesús les salió al encuentro y les dijo Dios os guarde y ellas acercándose se hacieron de sus pies y le adoraron entonces les dice Jesús no temáis ir avisar a mis hermanos que vayan a Galilea allí me verán palabra del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los hijos de los siglos amén verdaderamente resucitado el Señor aleluya como anunciaron las escrituras aleluya oración Señor Jesús danos la valentía de aquellas mujeres su fortaleza interior para hacer frente a cualquier obstáculo que a pesar de las dificultades sepamos confiar y no nos dejemos vencer por la tristeza o el desaliento que nuestra razón de ser sea llenar de amor cada instante de nuestra vida cuarta estación los soldados custodian el cuerpo de Cristo decimos alabado sea mi Dios por toda la eternidad alabado sea mi Dios por toda la eternidad el Evangelio según San Mateo mientras ellas iban algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado estos reunidos con los ancianos celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados advirtiéndoles decir sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos y si la cosa llega a oídos del procurador nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy Palabra del Señor Palabra del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos a nuestro Padre y que cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros que lo damos a los que nos ofrecemos no dejes que hagan tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios que hagan por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente resucitado el Señor Aleluya como lo han revelado las Escrituras Aleluya Oración Señor Jesús Danos la limpieza de corazón Señor Jesús danos la limpieza de corazón y la claridad de mente para reconocer la verdad que nunca justifiquemos nuestras flaquezas nuestra falta de entrega y que nunca vivamos en la mentira que te reconozcamos Señor como la verdad de nuestra vida Amén Participamos del canto Amén ¡Gracias por ver el video! 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 Oración ¡Gracias por ver el video! 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 Del Evangelio según San Lucas ¡Gracias por ver el video! 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 Se dijeron uno a otro, no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaban el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose el momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y llénanos del mar. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, gloria de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente resucitado el Señor. Aleluya. Como lo han revelado las Escrituras. Aleluya. Oración. Señor Jesús, concédenos la gracia de descubrirte en el camino de la vida, en la lectura de tu palabra y en la celebración de la Eucaristía, donde te ofreces a nosotros como alimento cotidiano. Que siempre nos lleve a ti, Señor, un deseo ardiente de encontrarte también en los hermanos. Decimos todos, Amén. Amén. Octava estación, Jesús da a los apóstoles el poder de perdonar pecados. Decimos, alabado sea mi Dios por toda la eternidad. Alabado sea mi Dios por toda la eternidad. Del Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Y Jesús les dijo otra vez, La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y la muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, glória por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, que sepamos descubrir en los sacerdotes otros cristos. ¿Por qué has hecho de ellos los dispensadores de los misterios de Dios? Y cuando nos alejemos de ti por el pecado, ayúdanos a sentir la alegría profunda de tu misericordia en el sacramento de la penitencia. Amén. Participamos del canto. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi ser, llename, llename con tu presencia, llename, llename con tu poder. Llena mi vida, llename, llename con tu presencia, llename con tu presencia, llename, llename con tu poder. Llena mi vida, llename con tu presencia, 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 con tu presencia llename llename con tu poder llename llename con tu bondad llename llename con tu presencia llename llename con tu poder llename llename con tu bondad novena estación Jesús fortalece la fe de Tomás decimos alabado sea mi Dios por toda la eternidad alabado sea mi Dios por toda la eternidad le refiero según San Juan Tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino Jesús los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y no me tomo mi dedo en el agujero de los clavos y no me tomo mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban otra vez los discípulos dentro y Tomás con ellos se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo la paz con vosotros luego dice a Tomás acerca aquí tu dedo y mira mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Tomás le contestó Señor mío y Dios mío dicele Jesús porque me has visto has creído dichosos los que no han visto y han creído palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo cantificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia que el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el principio ahora y siempre por los siglos de las siglas amén verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya como anunciaron las escrituras aleluya oración Señor Jesús aumentanos la fe la esperanza y la caridad danos una fe fuerte y firme llena de confianza te pedimos la humildad de creer sin ver de esperar contra toda esperanza y de amar sin medida con un corazón grande decimos todos amén amén décima estación Jesús resucitado en el lago de Galilea decimos alabado sea mi Dios por toda la eternidad alabado sea mi Dios por toda la eternidad después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado el mellizo Natanael el decaná de Galilea los de Cebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dice voy a pescar le contestan ellos también nosotros vamos contigo fueron y subieron a la barca pero aquella noche no pescaron nada cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla pero los discípulos no sabían que era Jesús dice les Jesús muchachos no tenéis pescado le contestaron no él les dijo echad la red a la derecha de la barca y encontraréis la echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya como han revelado las escrituras aleluya oración Señor Jesús haz que nos juntamos orgullosos de estar subidos en la barca de Pedro en la iglesia que aprendamos a amarla y respetarla como madre decimos amén décimo primera estación Jesús confirma a Pedro en el amor decimos alabado sea mi Dios por toda la eternidad alabado sea mi Dios por toda la eternidad del Evangelio según San Juan después de haber comido dice Jesús a Simón Pedro Simón de Juan me amas más que estos le dice él si señor tú sabes que te quiero le dice Jesús apacienta mis corderos vuelve a decir por segunda vez Simón de Juan me amas le dice él sí señor tú sabes que te quiero le dice Jesús apacienta mis ovejas le dice por tercera vez Simón de Juan me quieres se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez me quieres y le dijo señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero le dice Jesús Jesús apacienta mis ovejas en verdad en verdad te digo cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios dicho esto añadió sígueme palabra del señor gloria a ti señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo verdaderamente ha resucitado el señor aleluya oración señor Jesús que sepamos reaccionar ante nuestros pecados que son traiciones a tu amistad y volvamos a ti respondiendo al amor con amor ayúdanos a estar muy unidos al sucesor de Pedro al Papa porque es garantía de la unidad de la iglesia y de la fidelidad al Evangelio decimos todos amén decimos segunda estación Jesús entrega a los apóstoles su misión decimos alabado sea mi Dios por toda la eternidad alabado sea mi Dios por toda la eternidad del Evangelio según San Mateo por su parte los once discípulos marcharon a Galilea al monte que Jesús les había indicado y al verle le adoraron algunos sin embargo dudaron Jesús se acercó a ellos y les habló así me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra y pues y hacer discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo palabra del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya como lo han revelado las escrituras aleluya oración Señor Jesús que llenaste de esperanza a los apóstoles con el mandato de predicar la buena nueva haz que crezca en nosotros el deseo de llevar al mundo a cada persona la alegría de tu resurrección para que así el mundo crea y creyendo sea transformado a tu imagen decimos amén décimo tercera estación Jesús asciende al cielo decimos alabado sea mi Dios por toda la eternidad alabado sea mi Dios por toda la eternidad de los hechos de los apóstoles y dicho esto fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos que hacéis ahí mirando al cielo este que os ha sido llevado este mismo Jesús vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo Palabra de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya oración Señor Jesús tu ascensión al cielo nos anuncia la gloria futura que has destinado para los que te aman ah Señor que la esperanza del cielo nos ayude a trabajar sin descanso aquí en la tierra por todo lo bueno lo noble y lo verdadero decimos amén décimo cuarta y última estación la venida del Espíritu Santo en Pentecostés decimos alabado sea mi Dios por toda la eternidad alabado sea mi Dios por toda la eternidad de los hechos de los apóstoles al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedió expresarse palabra de Dios alabamos Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios llena por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya como lo ha revelado las escrituras oración Dios Espíritu Santo dulce huésped del alma consolador y santificador nuestro inflama nuestro corazón llena de luz nuestra mente para que te conozcamos mejor derrama sobre nosotros el fuego de tu amor para que transformados por tu fuerza te pongamos en nuestro ser y en nuestro hogar decimos todos amén amén hemos llegado al final de este vía luchis por última vez por última vez lo hemos rezado en este tiempo pascual disponiéndonos ya también precisamente en la venida del Espíritu Santo que celebramos en este domingo de Pentecostés vamos también a hacer esta oración que el Papa Francisco nos ha enviado nos ha regalado para seguir pidiendo a María su intercesión oh María tú resplandeces siempre nuestro camino como un signo de salvación y esperanza a ti nos encomendamos salud de los enfermos que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tu salvación del pueblo romano sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que como en Cana de Galilea vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba ayúdanos Madre del Divino Amor a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección decimos Amén nos consagramos a nuestra Madre Santísima Dulce Madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima en gracia de Dios concebida nos sigamos en paz por la gracia de Dios pues muchas gracias hermanos por habernos acompañado en este momento de oración de la tarde les invitamos a que el día de mañana nos acompañen también a la vigilia de Pentecostés verdad para ir disponiéndonos a recibir el Espíritu Santo en este día tan especial con el que cerramos el fin de Pascual que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias y agradecemos también a Kiko que nos permite comunicarnos con todos ustedes a través de Radio La Morenita de Romita que Dios les bendiga hermanos que pasen una excelente tarde muchas gracias gracias Dame una esperanza, por favor Háblame otra vez al corazón Siento que perdí mi primer amor Cruzo por el valle de la indecisión Tú que todo sabes, puedes ver Cómo se marchita cada día mi ser Ya perdí del tiempo la cuenta y noción No quiero perder mi salvación Háblame al oído, quiero oír tu voz Sujeta mis manos en señal de amor Sustenta mi vida Dame una razón Para que recobre La fe y la ilusión Cuando me llamaste me diste valor Cuando tuve frío me diste calor Cuando estuve enfermo me diste tu amor Cambiaste el desánimo con tu fervor Soy tan solo humano Soy un pecador No mires mis faltas No mires mi error Dame tu cariño Y tu comprensión Hablemos 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 Como amigos De corazón De corazón A corazón Hablemos 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 Señor Jesucristo, mi hermano y mi luz, mi rey y mi amigo y mi salvador, contigo a mi lado camino feliz. Si tú dieras mis pasos, yo puedo vivir. Jesús, mi maestro, Jesús, mi Señor, te quiero en mi alma, y en mi corazón, te quiero en mi alma, y en mi corazón, Jesús, mi maestro, Jesús, mi Señor. Jesús, mi maestro, Jesús, mi Señor, te quiero en mi alma, y en mi corazón, yo te pido, mi Cristo Jesús. Jesús, el llano pendiente, quererte es mi anhelo, pastor de las almas, Jesús, Rey del Cielo, Jesús, mi maestro, Jesús, mi maestro, Jesús, mi Señor, mi Señor, te quiero en mi alma, y en mi corazón, y en mi corazón, te quiero en mi alma, y en mi corazón, Jesús, mi maestro, Jesús, mi Señor. Jesús, mi maestro, Jesús, mi Señor, mi Señor. Jesús, mi maestro, Jesús, mi Señor, Jesús, mi maestro, Jesús, Señor, Perseveraré, yo caminaré sin mirar atrás Siempre buscaré, iré en pos de ti sin descansar Y en mi corazón permanecerás Y aún en mi aflicción tú estarás aquí, Jesús Junto a mí Yo te seguiré, en tu gran amor tú me abrigarás Y tu dulce voz me consolará, llenaré el vacío Y no temeré si conmigo estás Por amor a ti, oh Jesús, perseveraré Música Perseveraré, yo caminaré sin mirar atrás Siempre buscaré, iré en pos de ti sin descansar Y en mi corazón permanecerás Y aún en mi aflicción tú estarás aquí, Jesús Junto a mí, yo te seguiré En tu gran amor tú me abrigarás, en tu gran amor tú me abrigarás Y tu dulce voz me consolará, llenará el vacío Y no temeré si conmigo estás Por amor a ti, por amor a ti, Jesús, perseveraré Música Perseveraré, yo caminaré sin mirar atrás Siempre buscaré, siempre buscaré, iré en pos de ti sin descansar Y en mi corazón permanecerás Y aún en mi aflicción tú estarás aquí, Jesús Junto a mí, yo te seguiré Yo te seguiré, en tu gran amor tú me abrigarás Y tu dulce voz me consolará, llenará el vacío Y no temeré si conmigo estás Por amor a ti, oh Jesús, perseveraré Perseveraré, 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 perseveraré Estás tú, cuando veo amanecer. Estás tú, oh mi Dios, cuando voy a trabajar. Estás tú, estás tú, si tropienzo y me levanto. Estás tú, oh mi Dios, guíame por el camino a tu luz. Estás tú, en el canto de un corrión. Estás tú, en el frío de la tierra. Estás tú, tú nos das tu infinita bondad. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en el cielo y la mar. Estás tú, tus meses con tu corazón. Estás tú, en mis horas de sueño. Estás tú, en mis horas de sueño. Estás tú. Estás tú, oh mi Dios, estás tú, en mi regazo y mi paz. Estás tú, si tropienzo y me levanto. Estás tú, oh mi Dios, guíame por el camino a tu luz. Estás tú, estás tú. Estás tú, estás tú. Estás tú. Estás tú, en el frío de la tierra. Estás tú. Estás tú, tú, tú nos das tu infinita bondad. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en el cielo y la mar. Estás tú, tus meses con tu corazón. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Estás tú, en la luna y en el sol. Gracias por ver el video. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, que fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, que fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, que fácil es la vida. Andando de tu mano, que fácil es la vida. Andando de tu mano, que fácil es la vida. Desde que voy junto a ti, no sé por qué la gente llorará. Andando de tu mano, que fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, que fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Señor... 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 Señor Pienso en ti al ver cielo azul Lleva tu voz el viento sufrir La luna, el sol, los astros, la flor Los males de ti y las que eres tú Más no podrás creer como yo En ti, Señor, en tu vida hay amor Te llevo en mí, muy dentro de mí Eres mi luz, mi felicidad La luna, el sol, los astros, la flor Los males de ti y las que eres tú Más no podrás creer como yo En ti, Señor, en tu vida hay amor Te llevo en mí, muy dentro de mí Eres mi luz, mi felicidad Aleluya 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 Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad La, 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 la Manda, Señor, a este mundo traidor, a tu espíritu consolador Tú prometiste enviarnos Señor, a tu espíritu consolador Es tu luz y poder, es tu gozo Señor Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad La, 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 la Cuando Jesús a mi vida llegó esa paz y ese gozo me dio Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor Si creyeres en Él, si te entregas a Él Él su amor te dará y con Él vivirás Como yo cantarás esta linda canción Y tu amor compartirás con la humanidad La, 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 la Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. La, 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 la... Te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado, te doy gracias, Jesús, te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado, te doy gracias, Jesús, voy a hacer el camino, y hacia él me dirijo, es la senda de vida, que representa el hijo, te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado, te doy gracias, Jesús, mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado, y este pequeño amor, hoy se ha gigantado, te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado, te doy gracias, Jesús, hoy Jesús es mi guía, que controla mi vida, y no hay despedido, que mi cariño vida, no hay despedido, que mi cariño vida, yo quiero volver atrás, yo quiero a tu lado estar, ayúdame, ayúdame, Jesús, cámbiame, Señor, Toma mi vida, te entrego todo, hoy sin ti yo seré Jesús, que moriré Jesús, Toma mi vida, Toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras, haz lo que quieras de mí, tu cielo soy, toma mi vida, toma mi vida, usa mi vida, usa mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí, tu ser tu soy, yo quiero volver atrás, yo quiero volver atrás, yo quiero a tu lado estar, yo quiero a tu lado estar, ayúdame, ayúdame, Jesús, cámbiame, Señor, sí, Señor, sí, Señor, toma mi vida, toma mi vida, haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras, o que quieras, tú eres de mí, oh tu seru, tu seru, tu seru, yo quiero volver, yo quiero volver, todas las cosas, haz lo que quieras, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío.